Saludos amigos y colegas de la percusión bienvenido a mi canal yo es Sabrosay la herramienta educativa para ti suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal y seguimos con mi método de aprender a descifrar los figurajes para crear nuevos patrones repique o dinámica para la percusión recuerde que con este método lo pueden hacer para cualquier instrumento percutivo este figuraje ya lo hicimos la vez pasada pero solo hicimos lo desciframos para hacer para hacerle cuatro llamados o repique de campana hoy le toca al bombón aquí tenemos los cuatro repiques de dos compases lo vamos a hacer en la clave llamada 3-2 y vamos a usar mi vocabulario de la percusión el primero suena así 1 2 3 y 4 nuevamente segundo y el cuarto sonaría de esta forma ahora venimos con un ritmo y Sabrosay э... 2... 1 ... 2.. 3... 1 ... 6... Gracias por ver el video. Así que espero que les haya gustado, espero su comentario, su sugerencia, que es muy importante para nosotros para poder seguir avanzando y sabrosé.